Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador Chavales tío, hoy 5 retos, hoy 5 retos pero muy buenos, pero además muy buenos macho Y sobre todo, para que os deis cuenta hoy, sabes, la importancia de saber escoger el coche para el duelo final Dependiendo de la reducción, hoy he pasado también por el funko, sabes, pero daros cuenta tío Es que es esencial, y los retos de hoy, pues eso, cuando la cosa se empieza, sabes, que no se empieza muy bien y tal Y luego empiezas a meter caña, pues se nota, se nota lo que pasa, hoy otra partida de 10, verlo, verlo Bueno peña, pues vamos a meterle caña tío, esto que por cierto, ya sé que la partida de ayer macho me pasé el botafumero ese nivel 7 O sea que lo tenía aquí a la derecha, en plena partida no me di ni cuenta, estaba ceca con el otro botafumero que tenía enfrente tío No nos hizo mucha falta tampoco, porque ya lo visteis tío Iba con el maserati levante, reté a ese nivel 8, le gané Y al final con el funkarra tío, el funko en esa reducción es la mejor elección, eh Mucho ojito con ese funko, eh En otras reducciones no, pero en esa sí, en esa sí, en esa hay que reconocer que se lleva la palma Con la aceleración que lleva Bueno, vamos a ver Vale, nivel 5 Nivel 5, no está mal, eh, nivel 5 No está mal para que hubiese alguien para retar, claro Pero como viene siendo de costumbre Cada vez que cojo un botafumero Bueno y nadie Siempre pasa lo mismo tío Y luego vas con el bocho colega Y te encuentras a 3.000 Uf, mucho botafumero hay aquí Mucho botafumero hay aquí Y una flecha Mucho botafumero hay aquí Vamos a ver, ¿qué eres tú? Vale, una mierda Una mierda No hay mega reducción, mejor Vale A ver, ¿cuál es este? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Vale, nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 Y al loro Para atrás Que había botafumero y gente Vale Ala No me has visto Que estaba aquí Joder, macho Ese sí que iba Ese sí que iba Dice Me voy a por eso Colega Vale, venga Vámonos Dos kilómetros, ¿eh? Dos kilómetros Venga, vamos a seguir la carretera Vamos a seguir la carretera Que no quiero sorpresas, tío Que nos hacemos con un nivel 7 Pero muy a gusto Venga, tío Bueno, yo creo que Nos desviamos Yo me voy a desviar ya, tío Joder, macho Es que la carretera Hostias, tío Venga Vamos tranquilito, macho Que le hemos sacado distancia Fácil, colega Iba oceca Oceca por él Ese iba ya con el botón Dándole, macho Para coger El botafumero Player, muchos números Quedo doblado, colega Venga Mercedes-MG Y al loro 28 pilotos en pie ¿Cómo andamos? Venga, vamos a posicionarnos bien Este MG siempre diré lo mismo Es una máquina por carretera Pero Tarda muchísimo En coger la velocidad Es muy pesado Vale, aquí atrás hay mucha gente ¿Por qué estáis ahí atrás? ¿Por qué estáis aquí atrás? Venga, vámonos Vámonos Intenta coger carretera, ¿no? O no No, vale Venga Corre, tío No me la líes No me la líes No me la líes Coge carretera, tío Coge carretera Coge carretera Vale Joder Madre mía, tío Hostias, tío Y venía full, ¿eh? Venía full, colega Pues te has quedado doblado Madre mía Venga, nivel 8 A ver si tenemos suerte Y no me dan la castaña De siempre No, no sé qué Pues doblete Que tal Hostias Misaje TR Ojito, ¿eh? Y visualización a mapa Pero con urgencia Hostias Estamos en todo el centro Estamos en todo el puto centro Vamos a ver Que no me venga ninguno de frente Uf Veinte pilotos en pie ¿Aquí atrás hay alguien? Se lo hay Se lo hay Me voy a salir de la carretera Por si las moscas Vámonos 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 Venga, corre Vale Él ha decidido salir por ahí Yo no Yo voy a salir por aquí Y despacito con las casas, tío Mucho ojito con este reto Que me hago con un puto nivel 9 No quiero liadas Venga, frenando Controlando los saltos, tío Uf Venga, llegamos ya, ¿no? Vale Despacito Pues nivel 9, tío No me des el jeep Como me des el jeep La cago, tío Vamos a ver Vácamú Vácamú Pues dóblate Que te has quedado Vale Nivel 9, gente Vamos avanzando Vale Estoy en zona que no me gusta Esta zona No me... No estoy cómodo, tío O sea, que vámonos de aquí 15 pilotos en pie 15 pilotos en pie Vamos a ver dónde están los demás Estoy viendo flechas ahí Sin liadas, tío Sin liadas Vale Espérate, vamos a posicionar No hay nadie aquí en modo cagón, ¿no? Uy, mira Se acaba de activar un botafú Mira, a ver si va a ser un nivel 10 A ver Peña 13 pilotos en pie Duelo final en autovía Duelo final en autovía Estoy viendo uno que se separa por aquí No sé por qué Uf, me pica todo ya No puedo esperar tanto, tío Vamos a ver Verás que muchos retos van a venir para acá Muchos retos van a venir para acá Y aquí parece ser que no hay nadie Están todos en el otro lado, tío ¿Por qué? Y no sé si en niveles 10, ¿eh? Vamos a ver Aquí hay un tío que está muy separado Y no sé por qué, macho Vamos a ir a por él Mira, mira Cómo lo sabía Cómo lo sabía Los retados Venga, vámonos Vámonos con ellos Hostias Pues uno va a coger un nivel 9 Me va a interesar Me va a interesar, tío Vamos a ver si viene a por mí Vámonos Vámonos Mucho ojito, ¿eh? No me la líes Mucho ojito No me la líes No me la líes Frenando y todo, tío No quiero líadas, macho Nivel 10 Espero que sea el centenario, ¿eh? Esta vez sí Esta vez sí, tío Vale, genial Vamos a continuar para adelante Álvaro Linn O como seas, tío Doblete que te has quedado Hostias Hostias Hay que quitárselo Hoy sí hay que quitárselo Hoy sí hay que quitarse este coche del medio ¿Por qué? Porque toco todavía Porque toco todavía, tío Vamos a ver Ese se piraba Nueve pilotos en pie Queda una brutalidad de gente todavía, ¿eh? Queda una brutalidad de gente todavía, tío Y necesito quitarme el funko Guau, chaval Más que nada porque es que es autovía, ¿eh? Mira Porque si es que no gira Si es que no gira el puto funko, tío Vale No me la líes No me la líes No me la líes Uf ¡No! Hostias Hostias, tío Macho Qué susto me ha dado ese El golpe que me ha dado, colega Digo que la cago vivo, tío Hostias No me jodas Venga, vamos a ver, tío De puta madre Pero estoy preocupado A ver qué me van a dar, macho Centenario Vale, ya está Ya está, gente Ya está, gente Ya está Soluciona el problema Vamos a ver la reducción Y nada No hay nadie aquí en modo cagón, ¿no? Madre mía Madre mía, tío Madre mía Para salirse un bando Ya pasó de todo No sé ni los retos que llevo, tío Pero ya pasó de todo Ya he conseguido lo que quería ¿Habéis visto lo que le pasa al funko en autovía? Os acabáis de dar cuenta, ¿no? Es que no gira, tío Es que no gira Y para hacerlo girar Tienes que reducir mucho la velocidad Y la cagas La cagas, tío La cagas En cuanto tú haya un centenario o algo de eso En esa reducción de velocidad, tío Te adelantan Aunque luego otra vez En recto Pero... No me gusta El funko me lo siento Pero en autovía no me gusta Vale, ojito que tenemos ahí uno No quiero retos No quiero retos No quiero retos Me quiero posicionar Me quiero posicionar Vale ¿Qué lleva este? Madre mía Cuando quede Nada, tío Uf Ostias, el delante El delante va mejor No sé qué es lo que lleva Vámonos 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 Uf Vale Voy a seguir lo máximo posible Por autovía Dios, qué nervio, gente Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Venga, me voy a separar Ya mismo Ya mismo Venga Despacito ¿No hay casas? Bueno, no digo nada, tío Que luego Yo qué sé Macho Siempre me pasa lo mismo Oy, 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 como os habéis quedado Oy, 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 como os habéis quedado Mira Sin manos, tío El centenario no todavía, tío Si es que ya está, colega El eliminador Peña Al igual que hay en el funco Chapo Sabes En la reducción de las dunas, tío Por la aceleración que tiene En carretera no es válido, tío No es válido, macho ¿Por qué? Porque las curvas, tío Tienes que frenar demasiado En cuanto tuviese algún nivel así un poquito tocho Que no sé si había niveles 10 No tengo ni idea, tío Pero vamos He hecho la mejor elección Coger el centenario ¿Con qué otra partida? Chapo Peña Chapo Por eso muchas veces, tío Es saber escoger el coche, ¿sabes? Dependiendo de la reducción del duelo final, tío Así es válido Uno El broque o el funco Vale para unas cosas, ¿sabes? Y el centenario Y el Mercedes para otra Y el RS200 Pues está en ese punto medio Que vale para todo Cabrón Siempre y cuando no te la lí Con que Peña Chapo a la partida de hoy, tío Hasta el siguiente vídeo Chao Hostia, el centenario, tío Hacía tiempo que no lo cogía He 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 he